Bueno, hoy se cumplen 25 años de esa gran alegría que jamás voy a olvidar y que jamás quiero olvidar. Y decirle que nada, que gracias por todo lo que me hicieron vivir ese año, por la satisfacción de haber cumplido con la tarea que me propuse cuando llegué y de que tantos cuervos como los que son y como los que hay y como los que crecen día a día quieran tanto esta institución como la quiero yo, que fue el amor de mi vida. Así que les mando un abrazo grande, que tengan un feliz aniversario y algún día nos juntaremos todos, lo voy a armar yo. Vamos a juntarnos a todos los 95, nos vamos a juntar en un lugar y los vamos a convocar a todos porque quiero que estemos todos juntos un día para abrazarnos y festejar con toda la gente, cuando podamos, después de todo este lío. Así que les mando un abrazo grande, que pasen lindo día.